Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre. Ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Solamente deseamos que cada uno muestre hasta el final el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Así, en lugar de dejarse estar perezosamente, imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo diciendo, sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esta promesa. Los hombres acostumbran a jurar por algo más grande que ellos, y lo que se confirma con un juramento queda fuera de toda discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. De esa manera, hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento, en las que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ellas, nosotros, los que acudimos a él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos, comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron, Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar, y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los sacerdotes? Y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.